No se le olvide que si su amigo tarda 55 minutos en una partida de lol es porque es muy malo y si se enoja es el doble de malo por ser tremendo manco, si usted aprovecha el caso y lo hace enojar más va a quedar más pelado que de costumbre y toda su ira almacenada va a estar emanando de su cuerpo con el objetivo de ir a tu casa y cagarte a palos por ser pesado, pero no se preocupe que estos mancos solo saben quejarse y flamear a cualquiera en su camino, si tiene un amigo así tienen que decirle que se vaya a hacer culiar.